Las cosas tienen que cambiar en este pueblo. Al final la basura nos llegará hasta las cejas. ¡Qué vergüenza! La gente está cansada y quiero un cambio. Todos están contigo. Muy divertida y con toques muy irónicos sobre lo que es la realidad hoy en día. He encontrado el argumento de una era de si no para venir a ver qué tal. Y aparte también, a la hora de ser una película comedia y una ironía sobre la realidad, pues vas a pasar una buena estona. Creo que la manera de enfocarlo para hacerlo más amable, que de alguna manera tiene una crítica pura y dura de la política, del mundo político que hay ahora, pues es eso, hacerlo como si fuese una comedia, pero realmente hay unos grafos más tranquilos. Y que hay gags muy buenos, o sea, gags que te recuerden la realidad del tuya y de la tuya ciudad. Guardias municipales. Papá, ¿qué son los municipales? Están comprobando si todos los funcionarios están trabajando. ¡Eh, las tazas! Sí, es una parodia muy adaptable y muy actual. Se puede adaptar, aunque pasamos a Italia, se puede adaptar a cualquier situación actual. Es divertida, es punchen y toca temas actuales y cotidians de todo. Creo que la gente que ha reflexionado ha de hacer un cambio sobre la propia actuación, porque, claro, demandan mucho a los demás, pero también nos demandan a nosotros, que somos los primeros que nosotros tenemos que dar ejemplo. Pero hay una cosa que voy destacar, que es la composición de la Iglesia. Es buenísimo. Es buenísimo. Es el que organiza toda la revolta. Es que es per pensar y es... Lo que hay que hacer es echarle. Pero se puede saber a dónde vais los tres y sin casco. A buscar a mi hijo a la escuela. A buscar a mi hijo a la escuela.